PELÍCULA Y estoy mirándote como en primera persona Siguiendo entre los pasos para saber cómo es En un cinema voy a conquistarte, nena, nena Voy a ser parte de tu película y locura Tu madre fluye de forma sin igual Nadie destruye la foto que tengo acá Emocionada mi mente como si fuera un de menos Por miedo siempre de toda esa gente Sigo caminando y como nadie me mantiene No tengo el equilibrio que a todos los sostiene Miro por una vez detrás Un rayo de luz me viene a acompañar Voy a ser parte de tu película y locura La guionista quiere que yo se la descubra Voy a ser parte de tu película y locura La guionista quiere que yo se la descubra Aum, aum, aum Miro por una vez detrás de tu película y locura Voy a ser parte de tu película y locura La guionista quiere que yo se la descubra Aum, 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 aum Voy a ser parte de tu película y locura La guionista quiere que yo se la descubra Aum, 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 aum Voy a ser parte de tu película y locura Aum, aum, aum